A 5 meses de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, reprueba ciudadanía a combate a inseguridad, revela encuesta Consulta Mitowski, auspiciada por México Unido contra la Delincuencia, que 8 de cada 10 mexicanos rechazan avances en el combate al secuestro y más del 60% de la población es escéptica en torno a la depuración policiaca. El Gobierno de México solicitó de manera formal al de Canadá la extradición de Napoleón González Urrutia por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude y asociación delictuosa entre otros ilícitos en perjuicio del Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y similares de la República Mexicana. Representantes de PAN, PRI y Convergencia aprobaron los documentos que se imprimirán para los comicios federales. Se prevé que en mayo inicie la impresión de los más de 81 millones de boletas para la elección del 5 de julio próximo. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos acusó al movimiento jamás de confiscar parte de la ayuda humanitaria destinada por la comunidad internacional a los palestinos de Gaza. Se trata de más de 3.500 mantas y 406 paquetes de productos alimentarios. Informo para Noticias Telemax, Daniel Doramey.